Cuando la obra ha tenido una trascendencia y es reconocida, primero por el pueblo que es protagonista y destinatario, y luego por el país que prestigia el otorgamiento, siempre se agradece. Irán Millán Cuétara, conservador de la ciudad, ha destacado por su consagración al cuidado del tesoro patrimonial de la Perla del Sur. Y lo bonito que cuando uno te felicita, te está felicitando al equipo de trabajo, a la gente que te ha hecho posible que tú tal vez lo represente. Por lo tanto, aquí ninguno somos genios y todos lo somos en cada uno de nuestra labor. Por lo tanto, sigamos construyendo este sueño maravilloso que es Cienfuegos, su cultura. Por lo tanto, cada uno de nosotros construyamos nuestra imagen, que eso no te lo regala nadie. Hay que ser honestos, transparentes, morirse por esta revolución porque sin ella no hubiésemos podido llegar a donde hemos llegado. El Consejo Provincial de Artes Plásticas celebró el título honorífico entregado a quien ha dedicado su vida a resaltar la necesidad de conocer de dónde venimos y qué somos. Una premisa que tiene como objetivo proyectarnos hacia el futuro. Nos sentimos tan confiados cuando tenemos gente fieles y gente profesionales al lado nuestro. Y eso se va consolidando día a día, eso no es de gratis. Tengo tanto que agradecer y por supuesto a todos mis directivos que me permitieron, me acompañaron, confiaron en uno, junto con el resto de los compañeros de trabajo del sector de la cultura, del patrimonio cultural, poder hacer algo aquí en Cienfuegos para todos nosotros que nos lo merecemos. Agradecimientos que acompañan una vida de trabajo que lo han hecho merecedor de su condición de hijo ilustre de esta ciudad y recientemente héroe del trabajo de la República de Cuba. Alí en Armas Enríquez, Notizur.